...dentro de él, dentro de él. ...dentro de él. ...sabía de él, pero están los data files de S4C, que es el detalle que tenía en el Firescreen. Igual que compartido, donde estaba, etc., cuando salían ciertas transmisiones a los disarregadores, ahora ya está cambiando de nivel. Y lo importante, y lo interesante, es que ahora ustedes pueden hacer transes de S4C sobre los documentos. Por ejemplo, yo puedo hacer todos los archivos que están ahí, en el página web, y yo les puedo hacer que se vayan en la página web. Los archivos son todos los documentos. Igual que uno hace, y le pongo un derecho sobre un archivo, le pongo todos los documentos, el autor, el page, etc., entonces yo puedo hacer transes que no hay sobre él, para servir, y además puedo hacer en la página web. Incluso, y uno de los artes que puedo hacer es, a crear ese nombre. O sea, yo puedo cambiar el nombre del archivo, o sea, yo puedo cambiar el nombre del archivo, todo, con lo que sería transes que se puede directamente, digamos, dentro de lo que sería el motor de base de datos. Entonces, para algunos casos, tenemos que eso aplica perfectamente. ¿Verdad? Porque cuando hacen el PACA, cuando hacen todo eso, ya es una parte del sitio normal de 5C. ¿Verdad? Ya se convierte, digamos, toda esa parte. ¿Qué tenemos también? Dentro de lo que sería, este, de NALI, tenemos otra, otro feature nuevo, que este se ha estado pidiendo durante muchos años, desde la parte de programación, que dependiendo del modelo con que ustedes programen, ustedes necesitan secuencias. Entonces, si alguna vez se ha cambiado el sistema, todos ustedes tienen que pedir, llevar a muerte, porque ir generando registros que, como pasa, en un orden, ustedes dicen, este es el registro 1, 2, 3, 4, 5, y así tienen que ir, o ir de 5 al 5, o ir de remitando. Entonces, en el caso, algunas veces, las personas terminan de crear una, por ejemplo, una tabla temporal, ¿verdad? donde se lleva el contador, el número actual, ¿verdad? y tienen que manejar la dimensión, la concurrencia, para que no se deneren complicados, y asegurarme que no tenga dos secuencias iguales, eso se hacía manualmente, hasta las versiones anteriores. En este caso, el secuelo, este, de nadie, me va a incluir, o 2011, me permite generar, como un objeto, de la secuencia, y el nombre de la secuencia, les puedo especificar, específicamente, este, el tipo, si es ascendente, descendente, cuál es el mínimo, cuál es el máximo, cuando se tiene que resultar, porque, en el momento, si ustedes tienen que estar, necesitando y generando números, debajo de 1 a 10, ¿verdad? Entonces, generar 1, hasta 10, cuando llegan 10, y les va a dar 1. O, tienes que empezar, de 1, de 1 a 10, y si ya está, vas a salir, ya no puedes, de 1 a 10, porque, esto va a ser uno de los libres, entonces, es más, que hay que manejar, el tipo de, el tópica, muchas veces, con la versión de 28, de 25, es más, más, y ya, 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 es mucho más sencillo, es mucho más natural, manejar, y, desde el motor, que va a hacer datos. Entonces, existe toda una serie, de operadores, que, ahorita les vamos a mostrar, para manejo de las secuencias. Primero, tenemos aquí, un ejemplo, bastante, bastante sencillo, que es, ¿cómo crear la secuencia? Primero, es el nombre del esquema, y el nombre de la secuencia, el valor, que yo quiero estar utilizando, en mis casos, de tipo entero, y, aquí, yo le puedo decir, inicie 1, inicie 0, ¿qué le estoy diciendo? Inicie de aquí, y los incrementos son por 1, ¿verdad? o, puedo decir, decremento, por 1, o por 2, o por 3, o por 3, porque yo como quiera, por 1, que hay saltando. ¿Cómo los utilizos? Si lo quiero utilizar, justamente, yo lo puedo utilizar, en cualquier transaxe, secuela, y si quiero saber, cuál es el siguiente valor, de la secuencia, en esas dos, que se utilizan, es para 4. entonces eso me devuelve el siguiente número que está disponible en la secuencia y lo puedo utilizar los distintos transajes secuelas que yo tenga disponible vamos a ver aquí un poquito de lo que serían las secuencias vamos a devolvernos a nuestra máquina vamos a utilizar el script de transajes secuelas vamos a verificar que exista nuestra base de datos donde vamos a crear las secuencias, si, aquí está perfecto, entonces ese es el primer el primer sinfato primero vamos a tener una tabla que vamos a estar utilizando de ejemplo lo que tiene es un id, que es el que vamos a utilizar para generar las este donde queremos que genere las secuencias y lo primero que vamos a hacer es es esto donde vamos a decirle específicamente create sequence vamos a la secuencia que queremos crear de tipo entero cuando inicia inicia en uno incremento de uno mínimo valor cero y no tiene valor máximo entonces ya con esto declaramos la secuencia le damos ejecutar ya está disponible y ahora podemos empezar a utilizar la secuencia si vemos aquí para utilizarla digamos hacemos un insert y lo único que yo le pido es el siguiente valor que está disponible en una secuencia y lo utilizo como un valor normal que puede ser utilizado dentro de cualquier tabla dentro de cualquier transaxe vamos a ejecutarlo se nos dice que si nos insertaron tres filas seleccionamos que valor nos insertó si vemos acá prácticamente lo que nos insertó es creamos la secuencia que empezara en uno es la primera vez que la vamos a estar utilizando es uno, dos, tres vamos un ejemplo muy sencillo pero para este algunas aplicaciones este es algo muy valioso si no tiene bar de estar tiempo de programación o sea está lógico porque ya el motor es el que lleva la secuencia el motor es el que lleva toda la concurrencia etc entonces eso es mucho más sencillo incluso puedo especificarle este y modificar mi mi tabla ¿verdad? vamos a generar aquí algunas filas de demo ¿verdad? igual la generé me mantiene el nivel de la secuencia e incluso yo puedo empezar a hacer ese tipo de selects igual vean que yo estoy pidiendo next value for sequence y lo estoy agregando en next sequence id estoy generando esto en tiempo de selección digamos igual esto es lo que yo tenía y eso solo para hacer el demo de que se sigue respetando la generación de secuencias digamos si va por la 4 entonces sigue contando digamos de la 5 en adelante y que igual esto nos demuestra que lo podemos utilizar las secuencias en cualquier lugar digamos donde podemos utilizar donde estemos esperando un valor podemos utilizar una secuencia entonces eso es importante podemos modificar la secuencia en este caso tenemos un alter sequence y le decimos que reinicie recuerda aquí vamos por 8 le podemos decir que reinicie en 1001 volvemos a ejecutar nuestro transag SQL ups me falta aquí seleccionar igual recuerda aquí va por 7 8 entonces igual podemos resetear entonces aquí la idea que está detrás de esto es que ustedes pueden hacer todo lo que quieran con la secuencia incluso se puede hacer un reset volver vean que llega por la 1004 y por alguna razón se tienen que devolver para empezar a generar otra vez los números no sé si alguna vez les ha pasado que falla el proceso y todo lo que hayan generado hay que devolverlo entonces la secuencia también hay que devolverla entonces puedo empezar a hacerlo también puedo especificar todo lo que sería el número máximo número mínimo y que se recicle entonces ¿qué quiere decir? de que al final cuando haya llegado el número máximo vuelva a iniciar entonces igual podemos ejecutar este transag SQL y aquí tenemos digamos que se reciclo eso aquí otra vez en 1000 recuerda que habíamos hecho un restart en 1001 ¿verdad? entonces igual podemos empezar a hacerlo igual también se puede hacer todo lo que sería cambiar el máximo cambiar el mínimo reiniciarla etc todo eso lo podemos estar haciendo y si queremos mayor información sobre la secuencia digamos ¿cómo es que está la secuencia? digamos ¿cuál es el rango? el primer valor el primer valor opciones de cycle etc podemos empezar vamos a seleccionar acá podemos obtener toda esta información del valor de la secuencia digamos de cómo está actualmente la secuencia ¿cuál es el primer valor? último valor si está en ciclación incremento mínima secuencia máxima secuencia toda esta información la podemos sacar que a veces es importante dentro de lo que sería el metadato igual podemos ejecutar aquí para para limpiar desde el punto de vista de transes SQL es muy sencillo utilizarlos desde el punto de vista de diseño de la aplicación es algo ya que se ha estado pidiendo desde hace muchos años claro que sí eso depende de cómo lo estén manejando ustedes ¿verdad? si lo están administrando esa lógica o no dentro de SQL Server también se ha generado una nueva opción este es el protocolo de una red de SQL dentro de ese protocolo de una red de SQL tenemos el soporte para la paginación en donde primero tenemos aquí ese era donde se podría implementar una de las formas se podría implementar Pg en la versión actual donde yo le puedo decir algo con CTS ¿verdad? puedo girar y otra vez entre 11 y 20 ese es el transa de SQL digamos de las versiones anteriores en SQL Server de Nali que es lo que yo tengo tengo un nuevo operador ese nuevo operador lo que me permite es poder utilizar estas instancias seleccionar orden de pago y vean que existe este nuevo operador o CTS aquí estoy diciendo todo empieza desde aquí lo estoy diciendo empieza en la fila 10 ¿verdad? y de la fila 10 en adelante trae 10 filas nada más entonces el transa que se puede se va a posicionar en la fila 10 y de la 10 se desplaza 10 veces y me devuelve 10 filas entonces esa es esta esta sintaxis es equivalente a esta ¿bueno? así se hacía si puede ser 2008 2008 R2 ¿verdad? esta exactamente es el mismo comportamiento digamos que es un poquito más complicado ¡gara!